Bueno, mientras tengo un nuevo video, en este video pues se me olvidó la gorra Uuuu Oye, es el líder que hace la gorra Uuuu Por allá Bueno, volví Eh, bueno Ah, que rico Aquí va, eh, o sea Hay un video viejo del canal que se llama Como hacer una torta vainilla Que lo hizo el hacker Y bueno, el hacker Como que, o sea Si, si, si no escuchan muy bien eso de La torta Eso, si no lo escuchan muy bien Eh, pues aquí Les va Un remedio, ok Vamos ¿Qué es eso? Es una torta Pero estoy viendo la cara No, no, no Mi torta Mi torta Otra vez Me tumbó la torta No, no, no No Ing consta La profit Es el